Si has llegado tan lejos, te daré otra oportunidad. Prueba otra vez. Empieza con P. También le dicen palabras mágicas. ¡Pabracadabra! ¡Respuesta final! Lo siento, Stan, pero la respuesta es... ¡Por favor! Esas palabras sí atraen dinero. Oye, espera. Si perdiste todo, significa que... ¡Mabel, ganaste! ¡Oh, también! ¡Sí! Esperen, ¿qué ganamos? Según nuestra apuesta, Mabel es el nuevo jefe. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? Tío Stan, yo no tenía idea de lo duro que es el jefe. Este lugar fue un maricomio hasta que empecé a gritarles a todos como haces tú. Sí, bueno, debo admitirlo. Es lindo estar de vuelta. Muy bien, muy bien, suficiente. Ya suélteme. Y Sus, Wendy, ¡a trabajar! Por favor. Eso dolió. Mabel, ¿el acuerdo no decía que Stan debía cantar una canción pidiendo disculpas si perdía? No, no decía. En realidad sí, creo que lo tengo en mis notas. No, eso jamás pasó. Voy por la cámara. Oh, de acuerdo, déjenme. ¡Tío Stan! ¡Oye, yo no voy a... ¡Adiós! Soy tan equivoqué. Repito, me equivoqué. Yo nunca debí apostar. Y triste me ven bailar. ¡Adiós, paso! ¡No ritmo! ¡Dame eso! ¡Mi espalda! ¿Tú qué opinas? ¡Toma 30! ¡No ritmo! ¡Adiós, santa este porro, el pequeño Gilbert! ¡Hasta nunca! ¿Qué estás haciendo? Estoy tirando cosas. Todos lo hacen. ¿Qué quieres salir, Babel? Es solo mi casa personal de secretos misteriosos. Nada que valga la pena preguntar. ¡Adiós para siempre! Tío Stan, ¿tengo que ser yo quien diga que un pozo sin fondo es imposible por definición? ¿Lo dices tú? Creo que nunca lo sabremos. ¡Hay una fuerza invisible que nos empuja! ¡Rápido, todos a la cabaña! ¡Aún me quedan algunas putas! ¡Tío Stan, no! ¡Casi! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y alguien más va a gritar? ¿Dónde estamos? En algún lado que parece ser ningún lado. ¡Gracias! ¡Aterrizaremos en algo pronto! ¡Podría ser en cualquier momento! Bien, estaremos aquí por un largo tiempo. ¿Quieren un truco con cartas? ¡Tarán! ¡Hey! ¿Por qué no contamos historias? Yo tengo una. Se llama cuando Tio Stan nos llevó a un pozo sin fondo al que fuimos arrojados y donde pasaremos el resto de nuestras vidas. ¡Sigue! ¡Vamos, Tipper! ¡Puedes hacer lo mejor que esto! ¡Bien! Les contaré una historia. Una historia que me gusta llamar... Locutor. ¿Listo? ¡El fiel cerdito! ¡Hey, Tio Stan! ¿Ya besaste a un cerdito? No responderé esa pregunta. ¡Chicos! ¡Chicos! Creo que me mordió una serpiente. ¡Necesito que me lleven a un hospital! ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? Lo siento, es difícil escuchar lo que dices con tu voz chillona de preadolescente. ¿Mi qué? No debes avergonzarte, Tipper. ¡Tu voz es graciosa! Dicen que mi voz es graciosa. ¡Mi voz no es graciosa! Chico, no te ofrendas. Pero es tan graciosa que hicimos un remix tecno con ella. Encantado. Me llamo Tipper Pine. Pata Pine Pine Pine. Encantado. Pata Pine Pine Pine. ¿Realmente sueno así? ¡Oh! ¡Aquí viene mi parte favorita! ¡Basta, chicos! ¡Dame eso! ¡Qué bien, chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta mi suspiro suena extraño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pude evitar oír lo que decías! ¡Soy el viejo Macboker! ¡Inventor aficionado! ¿Por qué escupiste en tu mano? ¡Ni siquiera lo sé! ¡Eh! ¡Ya te recuerdo! ¡Tu robot casi me elimina! ¡Vamos! ¡Sígueme a este callejón oscuro y peligroso! ¡Últimamente estuve trabajando en un tónico que altera la voz por causa de mi horrible voz! ¡Corre, niño! ¡Pero te veré en tus pesadillas! ¿Esto arreglará mi voz? ¡Gracias! ¡Ah! ¡En la mañana sonarás como un hombre nuevo! ¡Si logras sobrevivir! ¡Muy buenos días, Deeper! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Ahora tengo una voz nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buenos días, Mabel! ¿Quién es mi Mabel favorita? ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con mi mano? ¡Diférate, se parece que se apoderó de tu cuerpo! ¡Mabel, soy yo! ¡Esta es mi voz ahora! ¡Suena genial! ¡Suena genial! ¡Conocí chicos que cambiaron la voz, pero esto es raro! ¡Raro y malo! ¡Mabel! ¡Esto es lo mejor que me pasó en la vida! ¡Y piensa en tantas bromas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla el presidente de los Estados Unidos de América! ¡Lo llamo para decirle! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Magnífico! ¡A Mabel no les gusta! ¿Qué dices que haces? ¡Sus! ¡Hablándolo! ¡Hay que aplastarlo como sea! ¡Bueno ruido! ¿Qué pasa amigo? Todos ustedes se burlaban de mi antigua voz Pensé que les gustaría la nueva Oye, al menos antes sonabas como una persona real Ahora suenas como un presentador de comerciales Buscaré a Stan Le gustará mi nueva voz Ya verán Volveré luego de estos comerciales Eh, eh, esperen Me voy ¡Tío Stan! ¡Tío Stan! ¿Dónde estás, tío Stan? ¿Eh? ¿Conocería esa voz donde fuera? ¡Eres el de la broma telefónica! No, no soy yo Soy solo un niño de 12 años ¡Esperas que crea eso! ¡Rufián de voz loca! ¡Espera! ¡No! ¡Hay un bromista telefónico! ¡Atráquémoslo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Atráquémoslo! ¡Vamos! ¡Atráquémoslo! ¡Vamos! ¡Rae! 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 ¡Mapoket! ¡Tu invento fue una catástrofe! ¡Por eso vivo en un basurero! Mi propia hermana no me reconoció. La gente huye de mí. Incluso sueno ridículo cuando lloro. Bien, este es el problema. Te di la poción secreta equivocada. Es para locutores profesionales. Seguro tengo una voz mejor por aquí. Bien, apresúrate. Llegaste justo a tiempo. Al anochecer habrás recuperado contigo la ridícula voz. Era ridícula, ¿no es cierto? ¿Diver, Pines? ¿Ese soy yo? Esta canción será de tipo de hermano. Diver, tu voz realmente es única. Sabes, nunca escuché algo así. ¿Estás listo para tu nueva voz? Esta será permanente. Hola, chicos. ¡Diver! ¡Volviste! Sí. Me di cuenta de que aunque mi voz quizá no sea perfecta, es mía. Y no la cambiaría por nada. Ni siquiera por lo que hay en este tubo. ¿Y qué hiciste con el resto de la poción, Diver? La vertí en el café de Stan. ¿Alguno de ustedes vio a mi faja? ¿Dónde está mi faja? ¡Eres tan gracioso! ¡Eres tan gracioso! ¡Soy el tío Stan! ¿Cómo se ríen de su tío? Veo por mi pequeño ojo. Algo de color. ¡Líguelo! ¡Oh, oh! ¡Todo! ¡Bien por Sus! ¡Bien por Sus! ¡Ey, chicos! ¿Qué quiere pasar el tiempo girando? ¡Vamos a girar! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! En este momento, Diver y estoy perdido. Pero empiezo a aburrirme. Sus, cuéntame una historia. ¿En serio? Bien. Esta historia se llama... ¡La genial historia de Pinball de Sus! ¿Es un buen título? ¿Necesita juegos de palabras o qué? ¡Hazlo! 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 Es ahora, chicos. Luego de cuatro años intensos, obtendré el puntaje más alto en la vieja máquina de Pinball de Stan. Si lo logro, quedaré en la historia del Pinball junto a Sal, Gap y, por supuesto, Pooh. ¿Has intentado alguna vez sacudir la máquina? No lo sé, chicos. ¿Eso no sería ir contra las reglas? ¡Hazlo! 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 ¡Fallaste! ¡Tú apestas! Muy bien, ya basta. ¿Listos, chicos? ¡Hazlo! 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 ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Nuevo mejor puntaje! ¡Sí! ¡Muy bien! Este es el mejor momento de mi vida. ¡Supera mis viejos mejores momentos! ¡No es correcto! ¡Hiciste trampa! ¡Ah, sí! ¿Qué eres al respecto? ¡No eres solo un juego de Pinball! ¡Juego de Pinball! ¡Tan, tan, tan! ¡Ah, chicos! ¡Hay una rara luz verde saliendo de ese juego! ¡No! ¡Es una luz verde normal! ¡Ah, cinco minutos más! ¡Ah! ¡No es mi reloj despertador! ¡Sus! ¡Estamos dentro del juego! ¡Increíble! ¡Mucho más que eso! ¡Signo de exclamación y asombro! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Esto es un sueño! ¡Nunca voy a despertar! ¡Eso puede arreglarse! ¡Bienvenidos a las caídas del terror! ¡Ey! ¡Es el vaquero esqueleto! ¿Me trajiste a tu juego para felicitarme por el puntaje más alto? ¡Vencia a público! ¡Compañeros! ¡Si mal no lo recuerdo, les aplasté que no hicieran trampa! ¡Traté de ser un caballero! ¡Pero me cansé de que me sacudieran! ¡Así que ahora, yo voy a sacudirlos! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Duele! ¡Esto no funciona bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárense para él! ¡Multivolt! ¡Multivolt! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¿Dónde están? Todavía no aprendieron la lección sobre no hacer trampa. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Piensen! ¡Lo intento! ¡Pero es difícil con esa hermosa muñeca distrayéndome! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡No se preocupen! ¡Conozco bien esta máquina! Tiene un interruptor manual dentro. Iré hasta allí y desconectaré el juego. Pero tendremos que hacer algo para distraer al banquero. ¿Quién es bueno saltando arriba y abajo y haciendo ruidos fastidiosos? ¡Mio!